Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite, el día de hoy estamos con las misiones de la semana 5 y lo que tenemos que hacer hoy es usar nitro impulso en un vehículo, 3 veces infligir daño a oponentes mientras usas un vehículo, 200 de daño y lo puedes hacer en cooperativo usa un gesto mientras estás enganchado con un cañón gancho de remolque, una vez otra misión en cooperativo, recoger armas de oponentes eliminados, 10 armas y finalmente infligir daño a jugadores con armas épicas o superiores, 500 de daño ok, ok, esto se ve bastante sencillo, entonces vamos allá ok, yo creo que lo primero que necesito hacer es encontrar este gancho supongo que la maquinista va a andar por aquí para poder engancharme y hacer un gesto primero me encanta esta optimización que le hicieron a Fortnite, se ve muchísimo más fluido el movimiento aún aunque antes, aquí seguimos jugando a 58 FPS necesito encontrar ese cañón primero que nada, el gancho a ver, a ver, ¿dónde puede estar el gancho? uy, aquí está vamos a ir por la maquinista, ahí va, mira, entonces aquí el deal es engancharnos de la maquinista eh, la maquinista no tiene ruedas, no y hacer un gesto ahí está, ya quedó así nomás y ahora sí la vamos a atacar yo me quería llevar el coche de la maquinista, pero uno dos tres infligía a un oponente mientras estás en un vehículo ok, hay que tunear esto, entonces voy a ir por el carro de la maquinista digo, no es la opción más más sencilla pero sí vamos a agarrar un vehículo que sea uno bueno oh, es más débil no, la debilitaron ok, infligir daño mientras voy en un vehículo ahora solo hay que encontrar unas cuantas víctimas y nos cambiamos de asiento, así de fácil buscando, buscando, buscando víctimas ahí quedó ahí quedó ah, recoge armas dice también, a ver, a ver así, así recoger armas ahí está, ahí me quedo con la pistola otra vez oh bueno, puedo llevar este rifle vale faltan tres armas más dos ah ahí está, ahora sí entonces solo me falta infligir daño a jugadores con armas épicas o superiores y con eso estaríamos terminando las misiones de la semana 5 no, no, no van a destruir el vehículo eh, quítense del vehículo ahí está, ahí quedó que se compa surprise 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 uh, más fluido caballo de fiesta je, empleo del mes damn, girl eh, ya solo quedan cuatro tienen que ser los que están peleando y espero que no sean dos nada más no, ahí están todos aquí es la fiesta chavo chavo creo que esta partida se sintió un poco más larga de lo que fue ok, mira ya nos dieron esta versión del planeador también bien, bien, bien perfección bueno, es que sacamos las misiones demasiado rápido son bastante sencillas como pensé solo que me eliminaron en el primer intento bueno, pues ahí está chavos esas fueron las misiones de la semana 5 bastante simples y nos estaríamos viendo en el próximo video que son las misiones de la semana 6 que de hecho estoy a punto de grabarlo nos vemos en el próximo video chavos bye